Bueno, yo lo valoro como un acto de legítima defensa. Es evidente que los incidentes de ayer no pueden ser considerados más que dentro de un contexto, el de la guerra revolucionaria moderna. En este momento hay estados, Libia es un caso característico, que se reservan por mover el terrorismo, incluso desde sus misiones diplomáticas, que no han podido negar su participación en atentados muy serios contra barcos, contra aviones, contra aeropuertos, contra cafeterías, contra salas de fiesta, que han hecho intervenciones militares directas en el Sudán, sistemáticamente en el Chad, en otros países del África Negra, en definitiva, que se reservan interpretar a su manera y para acciones en interés de su Estado y de supuestas causas revolucionarias en contra del derecho internacional. En esas circunstancias no cabe más que la legítima defensa. Y yo personalmente creo que es necesario restablecer el principio de que el chantal no paga y de que no existe para unos la libertad de invadir Echovía, Angola, Camboya, Afganistán y para otros la necesidad de resignarse por supuestos peligros para la paz. La paz solo se restablecerá sobre principios claros de seguridad para todos, de orden para todos. Yo creo, con todas las dificultades que hace un juicio de esta naturaleza, que el presidente Reagan ha servido la causa de la paz mundial.